Parte 3 del video de Carlitos manejando el día 9 de enero Bueno, acabo de llegar a la parte 2 del trabajo, del camino Ya saque el teléfono Si, tenemos un montón de basura Es la chamarra de Brian, cartones son míos Ah, tenemos que limpiar esta área, parecemos que Allá atrás vive James En esa casa El vecino y la señora vieja esta que protesta siempre que pongo ruido Ni modo Bueno Voy a la gasolinera, tengo sed, quiero una coca Bueno, que tan lejos está Primero, primero Eso es todo No sé exactamente a qué altura de ir, pero ahora mismo Listo Me irá por el camino ¿El camino normal o estilo Carlitos? O sea Claro, estilo Carlitos Oh, el sol está de frente Justo atrás de la casa Me meto por aquí Entre estos matorrales El sol no va a dejar ver nada Es que cerraré la capota Vos, qué gusto atrás de la casa O sea, allá está el oil palace Y aquí hay una gasolinera Y aquí hay una gasolinera Pero como es de, ah, ¿cómo se llaman? Iraquíes o islámicos Nunca voy Son bien malos esos tipos Te atienden mal Peor que México También es de escuela Un coche Yo creo que después de este verde pasó Pero si en el rojo Quiero ver Y ya llegué Direccional Direccional Ok, aquí no puedo grabar, es que tendré que cortarla, a ver, grabación Vamos para que se den una idea de dónde está la gasolinera Justo en la avenida Y ya Ok, esta la grabo de nuevo, la cuarta parte